Excelente, buenos días. El fin de semana se ha realizado una inspección inoperable. La Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo realizó una fiscalización a los locales de giros especiales, ubicados en el centro de la ciudad, comprobando irregularidades en las autorizaciones para su funcionamiento. Lo que se ha encontrado ha sido que su licencia de funcionamiento ha sido otorgada el 21 de diciembre del 2018, el año pasado, es decir, hace unos días atrás, pero no está acorde con su autorización de defensa civil. Defensa civil dice una determinada área y su licencia dice otra área. Entonces, en mérito a ese desacuerdo se le ha infraccionado. La segunda infracción ha sido que ninguno de su personal contaba con lo que es la carnet de sanidad. Ninguno de su personal. Esa fue otra de las multas. Entonces, esas dos multas han iniciado con esa discoteca. A la vez, en la discoteca Químbara, aseguró que el personal de la gerencia sufrió abusos por el personal de ese local. En un momento hubo abuso de autoridad, porque el abuso de autoridad hemos sido, cuando nosotros nos hemos concurrido ahí, lo hemos hecho con efectivo de la policía. Lo que hemos hecho es evitar que esa puerta se cierre. Hemos tratado de ingresar y se ha logrado ingresar. ¿Por qué? Porque no nos querían dejar ingresar. Entonces, se ha logrado ingresar y adentro ya hemos constatado distintos incumplimientos. Primero, que su licencia no estaba donde debería estar, como debe estar publicado según norma. Ni la licencia de funcionamiento, ni la licencia de certificado de oficina civil. Ninguno de los dos documentos lo tenía a la vista. Le hemos solicitado, apareció poco, media hora después por lo menos, apareció el dueño y nos trajo solamente una copia. El gerente de desarrollo económico adelantó que se va a realizar una clausura temporal a estos establecimientos y presentará un proyecto de ordenanza sobre giros especiales. La discoteca es un tema exclusivo. Entonces, yo no sé cómo se le ha otorgado ese certificado de oficina civil para que trabaje en mérito la discoteca. ¿Cree usted que habría habido dinero por bajo? Yo no puedo asegurar en este momento absolutamente nada. Pero lo que sí es claro y definitivamente lo que vamos a hacer es una nueva inspección. Voy a solicitar, voy a coordinar con el área de defensa civil que todavía no pasa a mi área, que debería pasar, pero todavía no lo pasa. En tanto, voy a coordinar con el gerente de seguridad ciudadana para que él, en coordinación conmigo, hagamos una reinspección. Eso está facultado para nosotros. Lo vamos a hacer. Si encontramos que en esa medida, ese certificado de defensa civil no sería el adecuado y hubiera sido otorgada de forma irregular e ilegal, entonces definitivamente ya tenemos el camino libre para solicitar la anulidad de esa licencia. En los días próximos, el área de defensa civil pasará a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo por disposición del alcalde. Además, indicó que dispondrá que Serenazgo de Huancayo realice una vigilancia permanente en las afueras de este establecimiento durante las noches.